Hola, mi nombre es Enrique Gallo, me dedico a la actuación tanto de teatro como de cine. Y bueno, no sé, me gustan más los papeles dramáticos, me animo a hacer de todo. Hace algunos años que vengo estudiando en distintos talleres, inclusive hasta dirección teatral. Y bueno, estoy aquí para los que gusten, invitarme a hacer, me animo a hacer todo tipo de papeles. De hecho, he hecho así cortometrajes, participado en largometrajes, he hecho distintos personajes en teatro y bueno, a las órdenes.